¿Lo filmó? ¿Ya está filmando? ¿No fue así? Ya lo perdí Sigue la número 13 13, por acá No parece bien, ¿no? Ah, no, acá, disculpeme, acá 13, 14 14 14 acá 43 44 cerramos Así está Venga, le voy a tirar y tome posición Si el gol pasa por ahí Lugar en el salón Y estamos prontos para arrancar Pero antes vamos a pedir un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Para el maestro que hoy está haciendo el DJ Si yo que es DJ Pero bailarín Coreógrafo Milonguero Mentor Uno de los mentores de este semillero del tango Un fuerte aplauso para Horacio Pelete Pelete Odoi Gracias, donacito Que la milonga Está cortina Los pedacos que se van a interpretar O bailar, digamos, son Y el molesto Y el molesto se me siento Ahí porque el marro son chico Que el molesto No me sigue con la mamá Copen del espacio Y los espacios que me abro Agarra el otro Amarras la lienzo con maure CTV CTV Borneo Altroilo Y sin palabras El orquesta Don Osvaldo Pugliese Música Maestro Música 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 Muchísimas gracias Pareja de Marlene lil'amable Muchísimas gracias Continuamos Con Milongueros del Mundo Goy llamando a las parejas Milongueros del Mundo Gracias chicos 9 10 12 26 29 Buenísimo, me encantó.